¡Bueno chavales, soy Iván Forever! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Y hoy os traigo algo, bueno, que es bastante guay porque es una nueva actualización que han sacado Por el día de acción de gracias y aparte de, bueno, pues lo que os voy a comentar También han sacado algo que vamos a probar en este vídeo Por cierto, me encanta el sonido que tengo aquí en esta casa Vosotros no sé si lo escucharéis mucho, pero es como el sonido del mar con las olas Y gaviotas y de todo, o sea, un sonido muy tranquilizante Es la primera vez que vivo tan cerca del agua y es súper chulo el sonido Después, ¿qué os iba a decir? Bueno, pues por el día de acción de gracias van a meter unas cosas que, bueno, va a durar desde hoy Hasta el 1 de diciembre Y, bueno, básicamente lo que hay es como han metido unos pavos reales Que, bueno, pues supongo que los podremos encontrar por ahí por la calle Y no lo sé, en este episodio no vamos a hacer eso, ¿vale? Porque voy a esperar a ver si podemos ser más e ir a buscarlos entre todos En este episodio lo que voy a hacer es craftear una cosa que ha salido nueva Que es una nueva máquina impresionante Bueno, por cierto, mirad el mod que tengo aquí activado El mod que subí el otro día del Fenix Que era, bueno, pues el Argentavis dorado y todos los alfas y todo eso Ese mod ya lo tengo implementado, ¿vale? Pero lo probaremos pues en otro episodio Ahora lo que queremos probar es esto de aquí A ver dónde está Joder, es que tengo tantas cosas Esto Esto lo han metido nuevo No es ni un mod ni es nada, ¿vale? Va dentro del propio juego Y, bueno, pues es una industria De forja, por así decirlo Es como una refinería Igual que estos de aquí, ¿vale? O sea, igual que estos hornos Pero un mega horno tocho Increíblemente grande Así que, bueno, me he tomado la libertad De probarlo en mi modo de un jugador Para ver cómo era eso de grande O cómo, o qué es lo que hacía y todo eso Y, bueno, pues es como un horno Pero gigante, ¿vale? Y eso es lo que han metido en esta actualización Aparte de, como os he dicho, pues Hay como pavos reales Que los podremos domesticar o cazar Los podemos coger en la... No sé, como en la mano o algo de eso He visto, había un vídeo Y, bueno, pues aparte No sé si matándolos o lo que sea Te dan como una especie de casco Que es como un gorro así de pavo real O algo así, ¿no? Que está bastante chulo Y después también hay algo del Dodorex Que vas a poder llevar al Dodorex Y montarlo Así que vamos a ver si lo podemos hacer Si podemos llegar a domarlo Lo que sea No sé si se hace a través de los pavos reales O cómo es Porque la noticia está en inglés Y tampoco es que explique demasiado Pero, bueno, de alguna forma Durante estos días Vamos a poder montar un Dodorex Y no sé si ellos te van a llevar a los pavos reales O los pavos reales al Dodorex O cómo es Pero es algo, no sé, muy raro Entonces, bueno Pues todo esto lo hacen por el día de acción de gracias Que es mañana, si no me equivoco Y ya lo han implementado desde hoy Hasta el 1 de diciembre Que son unos 5 días o así más o menos Y, bueno, pues básicamente lo que hay es eso No hay nada así del otro mundo Sino que los pavos reales Que los podemos capturar Tamear, supongo Supongo que nos darán cosas Que después de que pase este periodo Ya nunca se van a poder conseguir Así que intentaremos conseguirlo todo Y después lo del Dodorex Que lo pueden montar Tirar fuego y todo eso Pues tiene que ser una auténtica pasada Una vez comentado esto Vamos allá No quiero que dure demasiado el vídeo Porque quiero irme a A buscar a todos los dinosaurios Y todo eso Para enseñaros otro vídeo esta noche Enseñando todo Eh, pero bueno Me he preparado los materiales Ya tenía un montón de metal Y un montón de cosas Pero vais a flipar Con lo que cuesta hacer esto ¿Vale? Si os metéis aquí A crafting Aquí lo tenemos Mirad Uno Solo uno Vale 2500 de metal 250 de cristal 600 de cemento 800 de oil Y 400 de polymer Flipante Flipante la cosa Pero bueno Tengo un montón de materiales Así que Eh, lo vamos a craftear Una vez hecho eso Lo que vamos a ver Es donde colocarlo Porque no sé de qué forma hacerlo Como veis La casa la tengo ya Casi pintada al completo Me queda un poco el parque Porque tiene una zona Un poco Un tanto difícil Eh, porque no sé Cómo voy a pintar La Las paredes que tienen Así como 5 o 6 Alturas Mirad Os lo explico Esto de aquí Eh Para pintarlo Voy a necesitar Pues que alguien Me suba Básicamente O ir montado En algún dinosaurio No lo sé No sé Ya veré cómo lo hago Tampoco tiene que ser tan difícil Pero vamos Que voy a tener que hacer Malabarismo Digamos Después todo lo demás Toda la casa ya la tengo pintada Al completo Y Lo que es parte De También de esto Vale Así que bueno chavales Pues vamos a continuar Con esto Os quiero enseñar El El bicharraco Para que lo veáis Que no sé dónde lo voy a colocar Supongo que arriba Vamos a ver Eh Esto ya lo tengo Voy a apagarlo Vale Tengo aquí un montón de cosas Eh Vamos a poner esto aquí mismo Y Flipad Mira compañero Mirad eh Mirad si es gigante O no es gigante No sé dónde lo voy a poner No sé si ponerlo aquí En una esquina Y hacer un agujero Es que no Es que tendría que tener Un montón de pisos Yo creo que directamente Lo voy a poner arriba Ya que bueno Pues al final Eh No va a ser este El Digamos el Parking O sea Para los voladores Sino que va a estar aquí Pues yo creo que voy a ponerlo De refinar allí ¿No? Entonces Bueno Vamos a ver Eh También bueno Pues para aparcar los dinosaurios También lo voy a poder aparcar aquí Sin ningún tipo de problema De hecho tengo Mira Este caga Que es más grande la mierda Que el propio bicho Eh Los puedo tener aquí Y los puedo tener en otro sitio Los voladores O sea que tengo espacios de sobra Y lo que voy a hacer Ponerme esto de refinar No me lo quiero poner delante de la casa Me lo voy a poner aquí atrás Gigante Gigante Esto es Es que es Es de Buah Es que es flipante Lo grande que es Vamos a ponerlo así Que no traspase tampoco No sé si estoy yo Aquí bien centrado O no Pero Lo voy a colocar así Sin más Vale Colocado A ver Por aquí detrás está bien Y por aquí a la derecha Está bien Bastante pegado Pero sí Está al límite Aquí tenemos Esta pedazo de armatoste Flipante Ya puede cocinar rápido No lo he probado todavía Ni nada de eso ¿Vale? En teoría Puede cocinar Metal Si es igual que los otros Puede cocinar gasolina también Vamos a probar primero Con el metal Que tengo por aquí Ya que he cogido un montón De hecho esto lo tengo lleno De De cosas Bueno esto lo tengo lleno Pero claro de metal ya he hecho Entonces Eh Lo que voy a hacer Es pillar metal sin hacer Que lo tengo aquí Unos Con eso me puedo mover No Vale Voy a meter esto Simplemente para Un poco tantear La velocidad que pueda tener A ver Eh Vamos a coger madera Y No sé Creo que No madera no Funciona con gasolina Si no me equivoco O sea que vamos a coger Pues 100 de gasolina Ya lo dejamos ahí arriba Y el metal Se hace Sin más O sea No hace falta No hace falta madera Que eso es algo bastante bueno No hace falta gasolina Pero la gasolina suele durar Bastante más Y vamos Que la propia máquina Puede hacer gasolina En teoría Vale Así que No creo que haya problema Con la gasolina Voy a meter más No sé de cuánto en cuánto Hace esto Espero tener suficiente ¿No? Vamos a dejarlo ahí un poquito Mirad El pedazo de De bicho Lo voy a mirar ahora Por debajo A ver como es Pero uah Bichito tú Menudo pedazo de De bicho A ver ¿Se hace o no se hace? 15 vale Me ha parecido haber 15 Sí 15 Bueno pues se hace de 15 en 15 No está nada mal La verdad es que Si tarda unos 10 segundos Y se hace de 15 en 15 Es una pasada Aunque O sea El armatote es grande De más O sea No jodas tío O sea Se hace de 15 en 15 Vale Es mucho mejor que el otro Pero Menudo armatote más grande Mira ya se han hecho otros 15 30 de metal O sea La máquina merece la pena Pero La han puesto demasiado Demasiado grande A ver Quizás lo tendría que haber puesto de lado Igual en plan tipo armario Pero bueno Como es una Pues de momento lo vamos a dejar así ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a coger Height Y vamos a coger Oil Necesitamos Oil aquí Oil y oil aquí Con esto tiene que sobrar ¿Vale? Vamos hacia arriba Vamos a probar Cuanto Cuanto puede hacer De gasolina Vale Por aquí Subimos Bueno mira Ya llevo 60 de metal La verdad es que Rienta que flipa Esta máquina Voy a dejar incluso que termine No va a poder hacer ni 15 Ahora mismo hará Eh 13 Si no me equivoco O ni siquiera lo hace Si no hay metal No creo ¿No? O sea Digo yo que lo cocinará Buah Es que mira 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 el pedazo de bicho tío Mira el pedazo de bicho De máquina Buah chaval Menud Mira que bicharraco tío Mira que pedazo de bicharraco De máquina ¿Cómo pueden hacer algo así tan Tan gigante? No puedo No puedo darle ni zoom Hacia atrás Porque se choca contra el suelo O sea que no puedo ni enseñarla Entera la máquina De lo grande que es Flipante tío Bueno pues Nada Es algo nuevo que ha metido A mi me parece bien Correcto todo lo que hagan nuevo Mira así que se cocina ¿Veis? 13 más se ha hecho Eh Bueno Voy a dejar ahí el metal de momento Y lo que voy a meter es esto de aquí A ver A cuánto me cocina la gasolina Aquí hay 99 Como veis Solo ha gastado uno de gasolina Y ya me ha cocinado un montón de metal O sea que Prefiero esto antes que la madera ¿Eh? Y aquí cuánta gasolina va a hacer Vamos a ver O no se cocina Bueno la gasolina suele tardar un poquito más ¿Eh? Vamos a ver cuánto tarda en cocinar Vamos Vamos Joder Si que es lento Ala, 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 ala Ala, ala, ala Que se me cae todo Madre mía Se me está liando aquí en la habitación Vale, vale Ya está ¡Oh! ¿75? No estabas mirando tú Estabas aquí arreglando la habitación Y mal ¡75 tío! Pero what the fuck Pedazo de máquina ¡75 de gasolina de una tío! Así sí O sea Así sí Pedazo de maquinote tú Es que Igualmente sigo pensando que se han pasado de grande Tío Es que a ver dónde meten esto Yo creo que lo meten así en plan Si Tenéis vuestras casas hechas Ya No tenéis nada que hacer en art Bim bam Toma Bicharraco Para que tengáis que hacer la casa de nuevo Pero no Yo cojo y lo pongo en el tejado Y así Yo soy hardcore Eh Pero O sea O sea Mira Ya llevo 150 Es flipante tío Es exageradísimo eh La verdad es que merece mucho la pena Lo voy a dejar ahí cocinando De hecho gasolina Voy a tener gasolina para toda la vida tú Y Bueno Chavales Eh Que deciros Del mod este también nuevo que he metido O sea Esto Como todo lo que os he enseñado Lo que os he dicho del pavo real Y todo eso Es De una actualización ¿Vale? No es de ningún mod Ahora vamos a hablar de otra cosa Que es el mod que metí Que ya sabéis que hay Un argentavis Que es un Que es como un fénix Que lo subí en un vídeo También después tenemos Eh Alfa De prácticamente Todos Todos Los dinosaurios Y lo que no sé Es si aparecen por ahí O no aparecen por ahí O Yo que sé Lo que vamos a hacer es Eh Mientras se cocina todo eso Quiero dar un Pequeño viaje Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo ¿Vale? Porque quería enseñaros eso Pero Quiero salir a buscar A ver si veo O pavos reales O algo de eso O también A ver si veo Eh Algún dinosaurio Rey O sea Rey No me refiero a Eh Joder Los alfas Porque hay alfas De todos los dinosaurios Prácticamente What the fuck Y este pronto con la cresta blanca Está guapísimo ¿No? Es normal tío Pero menudo Está chulísimo Bueno pues En teoría tenemos alfas De todos los dinosaurios Alfa trique Alfa no sé qué Alfa no sé cuántos Y le sale como un humillo rojo ¿Vale? Aquí no hay ningún humillo rojo Así que Bueno no sé Yo voy a buscar A ver si encuentro Si yo encuentro Un pavo real Pues encontrar algún alfa De esos O si no Pues no encuentro nada Y me jodo Mira aquí tenemos Una araña Que es larga A ver Sí Es larga La araña Eh Tenemos que también salir En un episodio A capturar araña Guay ¿Esto es alfa? No Es normal Vale Tenemos que salir En busca de algún alfa Alguna cosita Que me congratule Buah Que guapo ese espino Tío La verdad es que Los dinosaurios De este server Son chulísimos No sé yo No veo por aquí Yo intenciones De que me salga Ningún pavo real ¿No? No lo sé Me suena algo raro Tío Estoy escuchando Un ruido raro Y no sé qué Vale Por aquí no hay nada Nada Nadita Un pavo real No va a haber por aquí Para iluminarme He escuchado algo Pero no sé si era un Supongo que si era un dodo Un dodo Sí son dodo Son dodo Vale pues Pavo real debe ser De ese tamaño Aproximadamente Quizás no estén Spawneando Tanto Ahora mismo Deben haber muy pocos Porque acaba de De salir la actualización Y entonces bueno Pues siempre tardan Una hora o dos En empezar a spawnear bien Y bueno Tiene que cambiar Básicamente lo que es la selva Y eso Bueno No cambiar Me quiero decir Que se mueran unos animales Nazcan otros Y bueno pues Cuando hagan Empiecen a hacer respawn Y tal Cambiará un poquito Lo que es el reparto De los animales Y todo eso Que saldrán Digo yo Pues de esto No sé Supongo Imagino que saldrán En todos los servidores Sería una putada muy grande Que solo saliesen Los servidores oficiales ¿No? Así que bueno Pues vamos a buscar Yo creo que en teoría Tienen que salir Esta zona es Bastante apropiada Para que saliesen Este tipo de bichos De los pavos reales Pero de momento No veo nada Después cuando se haga de noche No sé si va a salir El dotorex O que leches va a pasar Pero vamos Que de momento Yo no encuentro una mierda Está bien Bueno habrá que saber Por donde buscar Pero es que No dan casi información Nunca de estas cosas Y no sé Donde voy a poder yo Encontrar Pavos reales De estos Madre mía Aquí el mono peleándose What? Escucho los sonidos De golpe Y todo eso Lo escucho como Súper fuerte Aquí estoy viendo algo ¿Este raptor ¿Qué es? ¿Será alfa? No Este raptor Es un raptor normal El cual va a morir ya Pues compañeros No veo nada por aquí Ni pavo real He escuchado ahí algo Vale nada Son dilos Pues no hay nada Por aquí Hostia Un mono Con las Con las pies rojos Lo voy a matar Porque ya tengo un mono Bueno De hecho lo voy a dejar Por ahí Por si algún día Se me ocurre venir A capturarlo Pero hoy no A ver No encuentro nada Ni un alfa ¿Este alfa? No Este está chulísimo Pero alfa no es Pues no sé compañero Y el parecer blanco Tío ¿Qué colores? Saldré a buscar También para Mira, mira, mira Mira el mono Tío Qué chulada Tío Este sí que está chulo Está muy chulo Lo voy a dejar ahí También Pues No sé No encuentro nada Esto es una meganeura Mira, mira, mira Una meganeura Una de estas O sea De las montables Es larga ¿Lo veis? A ver qué nivel Tiene esto El ángel Meganeura Nivel 20 Bueno, yo tengo La mía Hiper chetada Así que no quiero Ninguna más Pero vamos Que no aparecen Solo en aquel sitio Sino que Que no estaba loco ¿Vale? Que salían por ahí También por el mapa No encuentro ningún Pavo real Ni encuentro nada Compañero No sé si sale En alguna zona En concreta Voy a bajarme Voy a bajarme aquí A pillar esto Ahora me da Pavo real No vaya mierda Tío ¿Para qué quiero yo esto? Vale Eh Voy a ir A una zona más Tranquila Por aquí quizá No, es que No creo que haya Un pavo real Ahí en todo el fango ¿No? Eh He escuchado Un sonido raro Estoy escuchando Un sonido raro ¿Qué es ese ruido? Esos no serán ranas ¿No? Yo creo que no O sea El sarco No, no, no No eran ranas Te juro que estoy Escuchando como pavos reales O algo A ver si me va Me va a comer el sarco Uno quiere comerme En verdad Pero no me va a comer No sé Yo estoy flipando ¿Eh? Estoy escuchando Disparos Tío ¿Pero qué le pasa al juego? Está loco Os lo digo en serio Que escucho Sonidos muy raros Tío Como que no tienen que ver Con el juego Se ha vuelto loco O la actualización No sé qué han hecho A ver Pues no veo pavos reales Compañero Yo creo que Vamos a dejarlo Por aquí Porque Bueno Después emprenderemos La búsqueda Todos juntos Intentaré Con Braxter Marta Lo que sea Incluso Alex Pues nos meteremos Si podemos Varios Intentaremos buscar Pues pavos reales O yo que sé Tío Y me informaré Mejor De dónde hay O si es que hay O no O qué locura es esta Pero bueno Chavales Nada Espero que os haya gustado El vídeo Que por lo menos Pues hayáis Disfrutado Con la información Que os he dado Otra vez Escucho sonidos raros Me estoy rayando Que flipas Tío Vale Estos si son raras Pero es que Escucho un sonido Muy raro Que no he escuchado Nunca en ARK Es como un pavo real Pero es que no los veo Tío Bueno Chavales Nada Que sí Que lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Toda la información Que os he dado Sobre bueno Todo lo que va a haber Estos días Que os haya Molado por lo menos El crafteo De esa pedazo de máquina Que parece que no Pero me ha costado Un ratito Recoger los materiales Y todo eso Los que me faltaban Y nada chavales Pues eso Que espero que os haya gustado El vídeo Que revientéis Y ponéis like Si es así Esta noche Intentaré traeros Los pavos reales O lo que sea Y nada Oh Otra meganeura Increíble Mira Esta también es de esta Es como la mía casi Nivel 48 Pues no sé Están apareciendo Más Meganeura Se ve que El que ha hecho El este El modo Ha dicho Aparecen muy pocas Pues vamos a spawnear más No sé Bueno chavales Pues eso Que os haya gustado Que revientéis Un montón de like Favoritos Y nos vemos en el próximo Mega vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo